Los jóvenes inscritos iniciarán su formación en los programas de educación para las artes, teatro, danza, música, artes plásticas y arte audiovisual. Al cuarto semestre optarán por el título de TCU y al finalizar el octavo semestre recibirán el título de licenciatura. 245 jóvenes se insertan a los programas de formación universitaria en materia artística acá en la región. Estos 245 jóvenes llegaron a inscribirse prácticamente en tres días. Aun cuando el proceso de inscripción a nivel nacional duró dos semanas, aquí en Ciudad Bolívar duró tres días porque la convocatoria tuvo mucha receptividad aquí en Ciudad Bolívar. A aquellos chicos que vienen saliendo del bachillerato, que vayan pensando en este proceso, no es nada más hacer arte para pasar el tiempo, esto es una carrera universitaria. Es importante que los padres también lo sepan, que no es que su hijo va a ir a divertirse un rato y después va a estudiar ingeniería. No, 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 no es que va a ir a estudiar ingeniería, es que esto es una carrera universitaria. Su hijo va a ser licenciado en teatro, licenciado en artes plásticas, licenciado en música y puede ser incluso un embajador de Venezuela. Estaba siendo formado de parte empírica desde pequeño, todos mis familiares son músicos cristianos, gracias a Dios, siempre le hemos servido a Dios. Ahora me ha formado de una manera profesional, o sea, con un título que me avala todo ese material o conocimiento que yo he desarrollado durante todo este tiempo. Añadieron que al ser formado por la Universidad de las Artes no solamente recibirán una certificación, sino que además también impulsarán el arte en la colectividad bolivarense. Desde el Estado Bolívar, Aníbal Pinto, Óptica Nacional.